Es pasar los modificios, ¿me explico? Por lo tanto, no van a tener el mismo resultado. Pero los que entienden el español y no se ríen, ¿y el sistema está bueno? ¿Y si no se ríen, por qué? Porque tiene problemas en sus emociones. Y si usted tiene problemas en sus emociones, usted no puede trabajar en el coloco, papá. ¡Renuncie! Vaya, usted tiene un trabajo en la funeraria. Ya no necesitamos un interrío. Pero acá, en una universidad, en donde trabaja en funciones, es que en estar estudiante, lo único que necesitamos son dos veces, ¿me explico? ¿A cuántos de ustedes se les olvidó que la clave del buen maestro, ¿cuál es? Díganse que la clave del buen maestro es captar, captar al buen estudiante y retenerlo. Retenerlo. Yo les quiero hacer esta preguntita. ¿Dónde se la me está en mente y me indicaría? Ustedes vinieron al coloco, vinieron a un coloco a triunfar o simplemente a sobrevivir. Cada cual. Porque es que muchos de ustedes llegaron acá y se recostaron y están ahí recostados. Se apreció la platecita que le robó la vida para siempre. Estaba y todo el día de la platecita. Ya pagaron. Y entonces el otro recostado, recostado, no, no pagaron. Entonces suelta y se preguntan, ¿cuándo pagaron? Y uno que está afuera, uno que está afuera, le hace a usted la pregunta, ¿cuál es su sueño? ¿Cuál es esa? ¿Qué es lo suyo? ¿Cuál es la ilusión más grande que usted tiene en la vida? ¿Cuál es su respuesta, señor? La pensión. ¿Y sabe qué es la pensión? ¿Sabe qué es la pensión? La justificación para morirse sin hacer nada. A eso es a lo que se le llama la pensión. Yo me he leído en esta reunión, en esta asamblea, hay personas que nacieron en Estados Unidos. Ellos pueden certificar que allá en los Estados Unidos los años no se sienten. Allá usted encuentra una persona de 80 años, 85 años, sirviendo café en una cafetería. Y uno le pregunta a esta cafetería cuidar. No, yo soy empleada. Se ganaba 1 dólar en la hora, 7 dólares en la hora, 6 dólares en la hora. Y uno encuentra yo una persona de 85 años, eso camina rápido. Uno acá, y fue una señora de 80 años, eso no puede caminar nada más. Eso le voy a ver. ¿Qué le ha pasado? ¿Por qué? Porque allá trabajan en por hora, por hora. Aquí trabajamos por mes. Allá pagan en por hora para bajar. Allá la gente trabaja hasta el último día de su vida. Aquí no, aquí esperamos la atención. Por eso es un chico. ¿Usted mismo aquí a ocupar o simplemente a sobrevivir? ¿Cuántos que ustedes la vieron y cuántos que ustedes vivían pero no la vivían? Hay una gran diferencia entre mirar y el pire del banco. No, hombre, no, hombre. ¿Usted sabe cuántas universidades hay aquí en Cartagena? La unicera. ¿Sabe cuántas universidades hay en el país? La unicera. ¿Sabe cuántas universidades de esas contrataron a Jorge Luque Linares, uno de los mejores motivadores de Colombia, para abrir el año? Una. Unicolombo en Cartagena. Ninguna una. ¿Usted sabe cuántas me llevaron a mí el año pasado? ¿Usted sabe cuántas me llevaba hace dos años, hace tres años? Este señor perfectamente me había podido traer un show, un vallenato. ¿Usted no? ¿Una parramba vallenata? ¿Ustedes no han podido traer otra clase de académicos? Pero trajeron a alguien que trabaja aquí la actitud positiva. ¿Y por qué lo hace? Porque para la universidad es más importante que usted esté bien como profesor. Ellos la tienen muy clara. Muy clara. Yo le decía en el almuerzo. Muchos de ustedes no la han visto. aquí hay carreras, la que quieran. Está respondiendo su recidición que lleva más de 50 años enseñando el idioma inglés en Colombia. Así que tiene lo básico que le puede pasar a una institución educativa. ¿Sabe cómo se llama? La credibilidad. El colombo americano tiene apellido. Y ese apellido es el que lo resbalda a ustedes. Y ustedes todavía no lo han visto. Necesitamos que lo vean. ¿Cuál es la diferencia entre mirar y ver? El que mira llega tarde. El que la ve llega temprano. el que mira está pendiente de la paga. El que la ve está pendiente de que los estudiantes hablen, lean y realmente no sólo aprendan el idioma del inglés sino que además aprendan el objetivo que también hace sus carteras. colombia tiene un test muy alto de profesores que sepan enseñar el idioma inglés. Es la segunda lengua de Colombia. Pero a nivel oficial tenemos un test que harán el mismo. ¿Por qué? Porque los docentes oficiales no manejamos el inglés. Si ustedes logran sacar licenciados que además hablen el idioma inglés y que sean instruidos por el colombio americano pueden estar seguros de que van a tener mucho eso. Pero para eso necesitamos ¿qué? Necesitamos de su compromiso. Yo les quiero hacer esta pregunta. ¿Usted realmente está convencido de que en esta institución usted puede llegar a convertir sus sueños en realidad? ¿Usted realmente está convencido de que aquí ha habido compañeros en sus mismas condiciones que pudieron comprar su casa propia? ¿Usted ha visto compañeros acá en sus mismas condiciones que pudieron comprar su carro nuevo? ¿Usted ha visto compañeros acá en sus mismas condiciones que pudieron pagar el estudio de sus hijos? ¿Ustedes han visto compañeros en sus mismas condiciones que hicieron carrera dentro de la institución que entraron de estudiantes pasaron a docentes y después pasaron a administrativos? A eso se le llama el sentido de pertenencia ¿qué es el sentido de pertenencia? Cuando yo estoy convencido desde acá puedo llegar a cumplir todos mis sueños ¿cuántos de ustedes todavía no lo han visto? ¿qué significa verlas? Tener la capacidad de mirar más allá de su propio horizonte esto fue lo que hicieron los directivos del Colombo en Colombia hay nueve colombo americanos nueve nueve instituciones ¿y cuántos tienen universidades? una los de Casaena el resto nadie más tiene universidad y era para que hubiéramos gozado las universidades hace años Ustedes tienen una excelente universidad que empezó con seis asuntos seis seis hace cinco años hoy en día tienen más de mil ¿ustedes tienen idea de cuántos estudiantes van a tener en cinco años? Haga la cuenta Si empezaron con seis hace cinco años ¿ustedes tienen más de mil ¿saben cuántos van a tener en cinco años? Haga la cuenta ¿y quién va a dirigir esa universidad? Usted Usted es el que la va a dirigir pero tiene que tener la habilidad para verla Yo les aseguro que cuando uno tiene la esto fue lo que yo vi en Colombia esa es la diferencia mía con los otros educadores que yo yo pude ver lo que nosotros no vieron yo me puse a pensar en este país si nosotros le logramos cambiar la actitud si logramos que la gente crea más en sí misma eso puede llegar a ser una potencia mundial ¿por qué? porque nosotros tenemos muchas cosas que hay otros países que no las tienen por decir algo la amabilidad del colombiano miren la industria que más dinero deja en el mundo es la industria del turismo es la industria que más dinero deja en el mundo la universidad del turismo ¿saben dónde está? en Visebo allá en Orlando manejan 52 millones de turistas de turistas al año yo he tenido la posibilidad de ir dos veces y es increíble usted llega a un parque a las 10 de la mañana y es Mickey 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 con un ratoncito con un ratoncito y se hicieron millones que nosotros con todas esas razas que el senado no nos pedimos a las 10 de la mañana y lo primero que les decían no se pierdan los biotécnicos en el agua a las 9 de la noche y no se pierdan los biotécnicos y en todos los países hubo algo que me impactó tanto ¿saben qué fue lo que más me impactó? allá usted encuentra gente trabajando de todos los continentes hay gente de África hay gente de Asia hay gente de Australia hay gente de Europa hay gente de América hay gente de Sudamérica todos están informados quizá les parece el saludo universal el saludo que le hacen todos a uno y hacen así y en todos los idiomas van diciendo durante los jornadas la voz es durante todo el día no se pierdan los biotécnicos del lago no se pierdan los biotécnicos del lago a las 9 de los biotécnicos a las 9 de los biotécnicos después de caminar desde las 10 de la mañana cantados a ver los famosos biotécnicos del lago ¿saben gente? yo no sé dónde sale tanta gente hay un castillo que es el castillo de Disney que se ve en las películas de Disney es el mismo espectáculo que se ve en la película que bota fórmula el castillo por favor o no eso es lo que voy a ser ahí y medio media hora unos biotécnicos impresionantes la gente llora llora de la emoción eso es fantástico eso es fantasía yo piense en polada entonces me tocaba tres filas para todos entonces después dos mienes en polada baja para no pilarse a hacer una tasa fila y yo pensé que los biotécnicos iban a estar más coquitos porque a un poco más coquita gente no piensa como colombiano para recalcar menos plaza entonces va a ponerse a los dos ¿cuál sería la sorpresa? cuando dirige los biotécnicos con menos personas pero de exactamente iguales entonces yo no podía ver yo un hermano organizador y le dije a mi favor ¿cuánto valen los biotécnicos esos que ustedes hicieron anoche? le digo medio millón de dólares ¿y cuánto? medio millón de dólares ¿ustedes queman todos los días medio millón de dólares? lucido ¿y por qué con poquita gente no queman más coquitos? ¿usted dónde viene? de Colombia dijo el que le va a explicar el secreto de Disney ¿quién es lo que explico? el secreto de Disney durante más de 50 años que es lo que nos ha permitido mantenernos y tener la universidad más importante del turismo en el mundo ¿cuál es el secreto? dijo ¿usted a qué hora se empezó a caminar el parque? ¿de las 10 de la mañana? y el primer salió a las 11 de la noche cuando terminaron los juegos dijo que en un mes usted se va a acordar de muy poquito pero lo único que no se le va a olvidar son los biotécnicos de la salida usted siempre siempre se va a acordar de la última imagen que se fue del parque la última imagen que se lleva del parque es lo que usted va a recordar por siempre y esa imagen usted se la va a transmitir a sus hijos y a sus nietos y eso es lo que va a dar porque hay otros años vengan nuevas generaciones para llenar los parques de Disney la pregunta es ¿cuál es la última imagen que las personas se llevan de su universidad? ¿un profesor votándola? la clave para retener a los estudiantes es cuál sonreír que los profesores sonríen a los estudiantes que los administrativos sonríen yo les digo subo a la ascensión y se sonríen el señor del restaurante me cautivó repartiendo los postres embalados por las bolsas manzanas ceras del gobierno pero iban comprando manzanas ceras pues ya no los vigilantes usted sabe que aquí en esta universidad hay vigilantes que bien comandan la vida y usted que es un profesor debiéran de las breves debiéran de las breves ¿por qué? porque el vigilante no tiene los conocimientos que usted como su gente tiene profesores el arte del estudiante ¿en qué consiste? ganes el corazón de los estudiantes cuando uno tiene la habilidad de ganarse el corazón de los estudiantes que los estudiantes le rinden a usted hasta el final miren este salón debiera despedirles a ustedes todas las semanas para ver películas bajen películas leer películas hay una película de un señor que se llama Mejor Imposible es un actor llamado Jack Nicholson era un hombre que ganó un gran hombre que era era un escritor era muy famoso pero era un amargado que había un hombre que vivía solo nadie lo soportaba tenía que sentarse en un restaurante que llevaba guantes desechables y cubiertos desechables para que no se le pegaran los virus lo atendía la dueña o lo atendía el vecero el hombre se la montaba el tipo era lo más aburridor del mundo hasta que un día un niño le regaló un perrito y él no quería recibir el perro pero si no le decidía el perro el perro se moría usted le socorre y el perro y el perrito sin querer empezó a despertar en él todo el amor que se había recibido y él empezó a acelerar el perrito y el perrito lo quería y él tenía el perrito y el perrito lo quería y él tenía el perrito y la vida le cambió se le transformó se enamoró se casó pero no me lo he perdido y la vida le cambió por eso era sinceramente hoy sinceramente hoy levanten la mano hoy los que hoy están enamorados levanten la mano gracias déjeme la levantada déjeme la levantada es para evitar cuando tome levantar la mano a ver cuáles los que tenemos que traer el perrito vale con sus servicios para más felicitados que sentido tiene que sentido tiene ser un educador mientras yo disfrute lo que estoy haciendo cuántos de ustedes no hacen esta preguntita yo porque esta pregunta se me va a mover en el piso de verdad verdad gracias esta preguntita si usted fuera una persona millonaria si usted tuviera muchos millones de pesos en el banco la pregunta es ¿usted seguiría trabajando acá en un Nicolón? mentalmente sí chica si la respuesta es positiva si usted dice claro si yo tuviera dinero en el banco yo chico trabajando acá quiere decir que usted trabaja por amor quiere decir que usted trabaja por mística quiere decir que usted ama lo que hace pero si su respuesta es negativa si usted dice no voy a comprar la planta de acá quiere decir que usted trabaja por dinero y cuando uno trabaja por dinero solo le pagan lo que se merece mientras usted trabaja por dinero solo le pagan lo que se merece si usted no encuentra sentido a su vida mientras no le ponga amor a los que se merece hable lo que hacen hiciera lo que hacen esos estudiantes vienen del banco a traerse ayer un colegio cooperativo Bogotá colegio cooperativo y resulta que profesor no me voy a hablar con el consejo de que lo voy a contar en cierta resulta que en este colegio cooperativo todos los días cinco de cada vez iba a ser el rector por todos los salones niños que las pensiones niños que las pensiones se paguen claro no para acabar la pension no había hecho lo que los profesores niños que las pensiones se paguen y en cuartos más ya hay un ministro que siempre que habrá pasado el profesor le decía perdón profesor voy a hablar con los estudios de un colegio cooperativo sí claro pensaría que niño le decía profesor que si mi papá le manda le dice si le puedo hacer un plazo le puedo hacer un plazo para pagar la pension pero después de ese plazo profesor le dice si le dices no pero diga a tu papá que no siempre es la misma subiante el rector niños que las pensiones niños que las pensiones y siempre el cuarto el rector que podemos hablar sin la respuesta de a mi mismo si quiere decir así gracias todos te lo vamos a agradecer entonces un aplauso para la gente niños que las pensiones niños que las pensiones niños que las pensiones y cada vez los niños podemos hablar a ver qué pasó profesor si mi papá le manda a pedirle favor a ver que le paga un plazo para pagar la mesa pero cuando me la damos siempre la misma un día pasó el prellor cobrando las pensiones y el niño profesor que si podemos hablar a ver dígame qué me va a decir profesor si mi papá le manda a decir que lo nombrado secretario de educación es que están acabando que usted va mañana al despacho y le lleva la moja de vida y el profesor no la pedía que su papá aquí se manda la tarjeta que le está en el centro al otro día llegó el profesor y el señor me estaba esperando doctor que el profesor tal así que siga ahí mismo pasó todos los vistos todos los controles llegó no doctora quedaba muy bien gracias por todo el plazo que nos dio para pagar la pena déjeme ver su base de vida usted clasifica para rector es de apellido médico que se hace por otro día usted sirve para rector usted clasifica venga usted dónde vive no yo vivo en tal cabeza ah venga se fueron para el mapa usted con el yo más cercano secretaria quien está de rector allá trasládenlo para otro lado pero este señor me la da esta rector y todavía está de rector quien ha pasado más de 15 años y quien hizo que esto siguiera de rector el plazo para la atención del niño usted sabe en dónde puede estar ese estudiante al que usted está dejando hoy grábetela los que saben y los que no enseñan no lo piden los que saben y los que no enseñan ese estudiante al que usted está bajando hoy ese estudiante al que usted está dejando hoy el día de mañana puede llegar a tener un gran negocio en donde a sus hijos les puede dar un muy buen trabajo la historia lo mostró la historia lo mostró casos concretos yo pregunto para los americanos don Arturo Calles aquí en Colombia es un hombre que no tiene academia pero tiene grandes empresas yo pregunto ¿qué estudió don Arturo Calles? ¿con el que se especializó don Arturo Calles? si miren los negocios que tenemos Shakira ¿saben quién es Shakira? la colombiana que más lejos ha llegado en toda la historia Shakira ¿y usted sabía que la votaron del colegio de la enseñanza cuando tenía 10 años porque no tenía voz con varios que no tenía cadera con la cadera si se ha pillado guapo guapo no pero me decía ahora tú para que me pongan cuidado pues pero eso la mujer va a decir que es la 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 una estatua en margencilla y le preguntaron ¿usted qué quiere que diga la estatua? y le dieron la respuesta necesitamos una frase que usted coloque en la estatua para que cuando vengan a verla los jóvenes se emocionen y vos pongan esta frase pongan esta frase y ¿cuál fue la frase que he colocado? cuando me vea acuérdate que tú también puedes llegar a cumplir todos tus sueños cuando me vea acuérdate que tú también puedes llegar a cumplir todos tus sueños esta historia que le voy a contar me la contó la hermana rectora del colegio de la enseñanza que fue el colegio donde estudió en Shakira el papá de Shakira no tenía para pagar la presión el señor se fue donde la hermana rectora le dijo necesito que venga el boli de él seis meses de plazo y la hermana rectora le dijo pero el señor ¿cómo lo llama el templo a su hermana? seis meses y meses que yo en seis meses le pago ahora si no puedo pagar seis meses no se preocupe hermanita que mi hija va a ser muy famosa si con todo el dinero que nos vamos a ganar yo le pido y le pago hasta el último mes de lo que le dio y la niña tenía diez años de edad si ve que el papá la tenía clara si ve que sabía para dónde la llevaba un señor que creció tanto en el hijo que le colocó el hombre raramente palcao es que si le puso palcao es porque quería que el niño para qué muy bonita no es como si le pusiera que no positivo positivo ¿dónde? yo estoy muy amigo del profesor Petrán, se llama así, Jorge Luis Petrán. Fue el técnico del deporte de Tolima. Él me llevó a mí cuando estaba en el fútbol de deportivo. Me llevó al pasto. Al portero del pasto le dijeron vamos a contratar a otros porteros. Digo, pues me parece muy bien porque entre los dos ya la cogemos más fácil. Y me conté una historia. Cuando estaba en el Tolima manejando las definiciones infartibles de la gobernación del Tolima, iban a estrenar a una canchita de fútbol y un barrio normal, y un minuto salía en pantalones y camiseta de sexta años. Y le decía, ¡Jope! 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 El profesor pasa a la calle, habla con la mamá y el niño le dije, ¿puedo llevar a mí ya al entrenamiento? Y claro, el profesor ya le dijo. Y el profesor llegó a mí ya al entrenamiento. Él estaba con ellos desde diez años, yo ya he hecho. Le fue el paletero, el que vendía las paletas con el carrito de la campanita. Y el minuto pegaba al carrito, ¡Jope! ¡Jope! Y le dijo al profesor y le compra la paleta al niño. Y me lo dijo, yo creo que él entrenaba con nosotros y era por la paleta. Y se volvió con cumple. Todos los días, Fernández pasaba al niño y todos los días se compraba la paleta. Jugaba con nosotros, pero al niño le daba un balón y estaban todos pendientes del niño. El niño fue creciendo siete años, ocho años, nueve años. A los diez años, Fernández lo llevó con los otros niños a buscar un campeonato de fútbol en Medellín, que se llama el Polifútbol. Y fueron los campeones, ganaron. Y en la final, en la final, estaba el director técnico y el dueño del enligado fútbol club. Cuando ellos vieron como jugaba el niño, le dijeron a la mamá, ¿cómo hacemos para hablar con los papás de este niño para parárselo o para el enligado? Y se lo dijo a Ibagué. Y se lo dijo a Ibagué. Y fueron a Ibagué y hablaron con la mamá. Señor, ¿a ustedes le gustaría que tu hijo que estuviera jugada con nosotros en el enligado a los dos? Digo, pero tenemos que irnos para el enligado. Y los dice, que ahora hay en el enligado. Digo, yo me voy si ustedes le dan trabajo al palazzo del niño que es mi esposo y a mí. Listo, le damos y llevamos. Y se lo llevaron para el enligado los trabajos para el palazzo y para la mamá. El niño de los cuatro años se le enligado. A los catorce años lo vendieron al bosque de Argentina. Y al bosque de Argentina viajó él solo inicialmente y después se llevó a su mamá y a su padrastro. Hoy en día el niño está jugando en Portugal. ¿Sabe qué hace paparazzo del minito? ¿Sabe qué hace el padrastro? Nada. ¿Y sabe qué hace la paparazzo del minito? Nada. El último requisito que recibieron fue por un millón de dólares. Producto de qué? Del fútbol del minito. Y usted con el futuro de su familia ahí en las piernas de su hijo. Con la riqueza de su familia ahí en las piernas de su hijo. Con la prosperidad ahí en las piernas de su hijo. y amargándome la vida que porque perdió el padrastro. ¿Usted no se acuerda todo lo que le amargaron la vida como pastor? ¿Sabe por qué murió pastor? Por éxito y emoción. ¿Pastor se murió? Yo pregunto Valdor tenía celular Valdor tenía página web Valdor tenía tarjetita para sacar el dinero del cajero ¿Por qué seguimos enseñando a Valdor? Mire, graben esta frase nada cambia y nada cambia nada cambia y nada cambia a mí de nada me sirve que sepan hablar inglés si salen a consumir drogas prefiero que sigan hablando solo español de nada me sirve si salen saben hablar inglés y salen ahí respetarse la vida señores ustedes están en Cartagena Cartagena es la ciudad que más dinero recibe de turismo en el país están donde vienen más turistas en el año son declarados patrimonio cultural ustedes están encima de una mina de oro y ustedes no la han visto es que Cartagena es la ciudad del país donde más se necesita del inglés aquí un taxista debe de hablar inglés aquí un mejero debe de hablar inglés es mucho el dinero que se pierde por no conocer el idioma y ustedes están aquí en la ciudad y es donde más dinero entra por el turismo ustedes no se alcanza a imaginar hasta donde puede llegar esta universidad pero necesitamos decir que se monte en este tres y montarse en este vagón es que es tener la actitud de servicio en la universidad dice a este estudiante como si fuera su propio hijo asuma que él es su hijo véalo como a su hijo no se limite solamente a enseñarle el idioma no el verdadero maestro es aquel que ve que logra despertar el alma en el estudiante el verdadero maestro es el que logra iluminarle el espíritu el verdadero maestro es aquel que logra encenderle la vela con la que él va a iluminar no solo su camino sino el camino de muchas otras generaciones la única posibilidad que ustedes tienen en Colombia de trascender como universidad es educar dos personas que nunca que nunca y que le puedan dar la garantía al país que nunca un administrador de unicolombia va a ser corrupto que nunca un ingeniero todavía no tiene ingeniería pero que carrera tiene administración hotelera que nunca ah eso si que me funciona que nunca un abogado de unicolombia va a ser corrupto un loco difícil unicolombia un loco loco un unicolombia pero ustedes se pueden dar ese lujo de educar personas 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 de bien no te vayas doctor que no es como ser percibido colombo que me dice si yo te que es el colombo y mi colombo así sea está bien el indicio pero me entendió lo que le quiere decir no es solo no es solo enseñar las leyes es enseñarles a aplicar hasta las leyes no es solo enseñar administración es enseñarles a administrar su propia vida eso es lo que hace un maestro de verdad eso es lo que hace un docente de verdad si una hay una gran diferencia entre educar ¿en qué le podemos subir el cambio? entre educar e instruir una diferencia hacia allá quien es el educador el que logra hacer que el estudiante haga lo que él quiere que haga y que lo haga creer ese es el educador quien es el instructor el que se limita a dar unos conocimientos para que le paguen un dinero muy fácil usted en cual de las dos están el educador gracias hay una gran diferencia entre educar e instruir y la diferencia es de la luna tiene que el educador el que logra hacer el que logra hacer que los demás que hagan lo que él es lo que él quiere que haga y que lo hagan como aburrido no que lo hagan felices a él lo que le hagan educar hay una gran diferencia entre el instructor ¿quién es el instructor? el que se limita a cumplir un currículo el que se limita la noche está pero al instructor el estudiante está consumiendo drogas al instructor no le interesa al educador sí si el estudiante trata de tomar de fecha al instructor no le interesa al educador sí porque es que el educador es el que informa a personas miren cada vez esta frase solo asciende aquel que se dé a trascender por lo que es trascendental solo trasciende aquel que se dé a trascender por lo que es trascendental y yo en mi vida no conozco nada más trascendental que el arte de ser un maestro porque es que el maestro es el que va formando vida el maestro es el encargado de descubrirle el talento a los estudiantes a mí quien me formó quien me descubrió el profesor ahí en el discuto primaria Irma Moreno ella es la que decía usted se la va a ganar hablando eso me lo decía a usted se la va a ganar hablando y con la cara no va a hablar como yo oigo la calle la gente necesita y usted es el que habla yo señora ay ya le ha dado ya pero me va a decir señora me va a decir una vez me decís cuando me encontré con una modelo la serie es que es mi mamá pero yo nunca había más ya visto me decís ay usted el minario y yo todos los domingos lo pongo el problema es que me caí en la escuela cuando me alcanzó no es calidad es me regaló una foto pero con cámara no con celular con cámara porque a mí no puede tomar cosas con celular con celular y rápido usted me deja un dolor de cabeza muy fuerte la persona se va a poner la foto y yo me toco el dolor y tiene cámara me dijo si me va a ver la secuela y cuando vuelve alcanza yo quisiera tener unión con usted porque a mí nunca me hablaban tipo de como usted como usted yo solo te la voy a decir perdón yo quisiera tener unión con 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 Y miren, se voy a inclinar el poste, imagínate ese muchacho. Con la inteligencia suya y la belleza mía, y yo me he de frío. Fíjense, gracias a la naturaleza nos traicione. Miren, con la inteligencia suya y la belleza mía. ¡No, no, no! ¡No, no! Pero ustedes, este va el cual. Señores, grábensela. Mientras ustedes no hagan reír a sus estudiantes, el conocimiento no va a entrar. No hay nada más aburridor que una clase de inglés conótona. No hay nada más aburridor que una clase de inglés aburrida. No hay nada más aburridor que una clase de inglés en donde usted no fue capaz de hacer reír a sus estudiantes. Está bien que usted no sepa cortar el chiste, pero deje que ellos lo cuenten. Que saben que es un chiste, que se rían, que se sientan contentos, que se sientan felices. Que ellos se sientan más el día que no puedan ir a clase. Y no, que se sientan bien cuando el maestro no puede. Porque eso es lo triste. Que el maestro no va a poder ir a clase, pero se sienta feliz. Siente. It's about time you're doing that pot of shooting video. ¿Usted quiere saber si usted es un ejemplo para... ¿The video about you... The pot of shooting? ¿Para a preguntarles? ¿Qué Dios es estudiantes? ¿A ustedes les gustaría llegar a ser como yo? ¿Para a preguntarme? No. ¿Ahora no? Yo quiero ser como tú. Alguien porque usted es un ejemplo porque usted está llegando. señores, que el maestro es un modelo de vida Juan Benficerente decía, Juan Benficerente, no les digas que tú eres el maestro deja que ellos lo adivinen uno de los principales errores que cometen en esta universidad es que los administrativos piensan que no son maestros y ellos sí son maestros porque es que el estudiante no sabe establecer la distinción para el estudiante todos los que están en la universidad todos son maestros ¿cómo va a ser posible que mientras en esta 11 clase nosotros trabajamos unos valores los administrativos trabajen los archivadores? entonces llega el estudiante a la secretaría señorita que le decido no lo pueda perder señorita se refira, vuelva más tarde ¿ustedes no conocen las secretarias que no son el rector pero se creen? ¡no! porque si en algo se le inspe a esta universidad esa es la humildad de este señor que se paró de acá en la mesa no tengo ni idea por qué pero el señor rector de acá es muy humilde el señor rector de acá piensa en el desarrollo personal de ustedes y a mí me dijo a mí me dijo háblenles de la importancia de la unidad de la familia ¿por qué? porque él cree en la familia como le dice ¿cuántos de ustedes a esta pareja que hubiera levanten la mano acá los que son casados porque ven con alguien le van a hacerla gracias van a ir la bañera ¿sí ven que es lo que les ha ido como mal? ¿sí ven que ni siquiera la levantan? ¿sí ven que es lo que les ha ido como mal? ¡ah! ahora sí se cañan hable levanten la mano los que son casados los que ven con alguien que además son felices miren ¿sí ven que son menos malos? ¡ah! hay que decirles que las van a hacer con fuerza pero porque tienen la modelo ¡ah! por eso es mi caso yo he trabajado con los jóvenes y yo siempre les digo no se casen tan rápido siempre les digo no se casen tan rápido y a los viejos siempre les digo no se casen nunca y yo no sé por qué pero la gente se confunde miren los que son altos los que son altos quieren ser vaginos y las que son malistas quieren ser mas altas ¿cierto? las que tienen el pelo listo se lo mandan a churcar ¿cierto? las que tienen el pelo listo se lo mandan a churcar ¿cierto? yo tengo una mía que es muy venida muy venida muy venida un día me he encontrado en la ciclovía en Bogotá llevamos como 10 años de inverno es toda cantosa toda bonita esta emoción que yo nos abrazamos cuando yo me quedé mirándome los bracitos ¿y tú quieres bien? ¿te ayuda? no, ¿te ayuda? ¿me hace esa cosa? no la cobran ni en Perú no los que están los que están no quieren ser prácticas las que son prácticas quieren ser más prácticas las que tienen multas quieren tener más poquitas los que tienen poquitos incocortes los que están trocelos quieren estar cazados y los que están cazados quieren estar desmuertos ¿sabes? ¿quién lo saben? Jesús iba a Jesús toda la cruz viendo por el monstruo del Calvario cuando le cayó un mercadero y le gritaba le decía maestro maestro te cambio su cruz por la mía y Jesús lo miraba pero el mando llevaba cruz entonces Jesús siguió cuando lo preciso más adelante maestro maestro te cambio su cruz por la mía y Jesús lo miraba pero el mando llevaba cruz entonces Jesús siguió cuando lo preciso no se aguantó se le botó de frente a Jesús se le botó de rodillas y le trancó el paso y le dije maestro te cambio su cruz por la mía entonces Jesús bajó su cruz y le dice que tú llevas tú, hijo mío yo maestro yo llevo la cruz desde el matrimonio y le dije Jesús le dice no yo ya voy a llegar y le dice que los que no se vienen es porque son soltados no tienen necesidad no tienen necesidad no tienen necesidad no tienen necesidad miren el matrimonio será tan bueno que el Dios no dejó casar a Jesús yo creo que a los que lo hubiera le dejó casar no había sido un rey sobre el mundo usted se imagina a Jesús casado que imagina a Jesús saliendo para una reunión con los apóstoles y la mujer detrás como para otro al Señor el Señor tiene cuantos de ustedes tienen compatibilidad y cuantos de ustedes no pueden seguir en el que es igual yo no tengo ni idea de que va a ser el sábado el Sábado de los Pelímpicos es un programa de humor que en coloque me lleva 30 años hay un señor que me remera está limitando me está diciendo que yo me llamo Jorge y dice que lunares dice el mar y sale con un enano y a su vecina le habla y dice que venga a hacer una conferencia pero que traiga el enano y el hombre es recursivo y le recursivo dice si usted quiere llegar a réxito sobre el transmireno con la chita y me llamó el llamado a que es el bar y dice que le habla el original y le mandó a la muchacha usted puede venir cuando yo llegué yo pensé que me llevaste el jurado calificador cuando yo llegué no encontré ni jurado ni público ni nada salió el señor igualito vestido a mí yo en Bogotá ando de corbata con una peluca yo no uso peluca pero hermano una peluquita igual a mi pelo con sus cajitas igualito y dice yo soy el original y dice que es lo que va que es lo que quiere que acabo entonces usted va a salir en donde yo lo primero y desde donde yo lo invito va a salir usted y vamos a improvisar y le digo pero hagamos un ensayito y dijo no, 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 no salió el productor y le dijo no, no vaya a ensayar porque se le da ya la improvisación lo que le salga había tres cámaras usted mire para esa cámara esa es su cámara mire para allá digo no, salga y lo tengo que ver que se le va a salir y sabe ser respetuoso de aquí señoras y señores que usted esté muy invitado de este diálogo con una obra que yo encontro en una alcantarilla lo bañé lo vestí que se venía a hablar siquiera y como le ha ido y salí yo no, no, no usted es muy respetuoso y yo le preguntaba a ustedes porque tiene el enano ese espíritu tiene un enano con un cartón es que yo no puedo creer que usted puede hablar una hora sin leer mi corazón de que les vaya a una conferencia mire y le digo a ustedes les consta que yo no estoy leyendo en ningún lado a ustedes les consta que yo estoy hablando les digo en el corazón les consta que no tengo un idiomín todo lo que estoy diciendo es porque me va a salir dentro del corazón y yo no tengo ni idea para qué pasa misajes pero quiero preguntarle ¿usted por qué a su esposa o a su esposo solo le ve los errores? esos errores que usted está viendo toda la vida nos ha pedido desde que estaba pequeñita lo que pasa es que por andar enamorado no se produjo por eso se llama así novio novio no, 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 no no, no no, no no, no no, no no, no no sé que señor que a decidir iba a llegar la persona perfecta y los hombres perfectos no existen y las mujeres perfectas menos no no fuera que sea saldito malo tiene que tener véanle lo bueno uno a las personas tiene que atender a ver el lo bueno yo tengo Twitter y si te avance conmigo una frase se dice así el verdadero maestro es aquel que cree en sus estudiantes antes de que triunfe aquel que cree en sus estudiantes antes de que triunfe usted tiene que creer en sus hijos levante la mano a cabo el que tiene hijos dice gracias dale prolímpito ¿no? uno tiene que creer en los hijos antes de que triunfe y todos los días graben la frase mágica ¿cuál es la frase mágica? yo creo en ti en educación señores hay una ley que no falla y esa le dice cuando usted quiera que un niño sea bueno dígale que él es bueno y cuando quiera que el niño sea malo vaya a dígale que él es malo cuando quiera que un niño sea excelente vaya a dígale tú eres excelente y cuando quiera que el niño sea lo peor vaya a dígale usted es un fruto usted es un ineficiente usted es un deficiente uno tiene que ver a las personas de lo bueno si usted quiere que los estudiantes le rindan dígale que él está bien que él está rindiendo es más si quiere obtener mejores resultados con los exámenes sabe que tiene que hacer repita el examen y cuando usted repite el examen el estudiante va a sacar mejor nota las mismas preguntas que le hizo ayer repítalas hoy y vuelve y resuelve el examen a las que sacó balas y mañana vuelve y repítalo hasta que saquen bien pero y entonces si yo fuera el rector de esta universidad a los docentes les pagaría por examen aprobado si aprobó el examen a los docentes usted tiene su diente sobre ese niño sobre ese estudiante pero si el estudiante no va a hacer el examen pero si el estudiante no va a hacer el examen usted no puede ¿cómo va a ganar uno por un estudiante que perdió? ¿sabe qué vamos a obtener? ¿sabe qué vamos a obtener? que el estudiante pierde y tenga el maestro tenga papá y eso que le pasó vuestra ¿por qué? porque le está afectando su dinero ¿sabe qué me entiende? que los administrativos ganen por el examen aprobado por los estudiantes chévere ¿no? me van a nombrar mañana ustedes pero claro que los administrativos ganen por la forma como los estudiantes se sienten y estudian en el estudio que nosotros no se nos podemos olvidar que el día que se vayan los estudiantes son los primeros que se vayan como nosotros entonces ¿yo qué tengo que hacer? yo tengo que encargarme de recibir a los estudiantes ¿cómo? mirad aquí se inventa ¿aquí hay dudas? ¿no? ¿no? ustedes miren yo soy católico creyente yo soy latayista además estoy convencido de que para encontrar el hombre hay que cambiar de religión y se viene la pregunta ¿cuál es la mejor religión del mundo? ¿sabe qué digo yo? la que se acerque más a Dios es esa persona los dos son angélicos los dos son cristianos es más en mi oficina tengo 23 personas tengo un que con testigos de Jehová tengo hay unos que se llaman albestistas del séptimo día y nosotros trabajan el sábado para ellos el sábado es como para nosotros el domingo sagrado y ahora nosotros les digo que por pasar que hay paedas que para nosotros iba a haber estado yo no, no, no no, no no, no no, no no, no no, no y a mi hay algo de los cristianos que me impacta y es que las personas llegan a la iglesia cristiana y ellos les le dijeron haga a al coro y lo montan en el coro y entonces el otro por el coro empieza a ir a la iglesia por el coro y por el coro y por el coro a mi me llevo una iglesia de esas que acaban de hablar me contrataron yo llegué y yo estaba ayer en la iglesia me senté en la mesa principal y empezaron a cantar la primera canción y lo he intentado la segunda canción y lo he intentado y todos decían todo el tiempo la tercera canción y yo me paré la cuarta canción y yo empecé a aplaudir la quinta canción y yo empecé a cantar porque me la sabía la tercera canción y yo empecé a cantar y yo decía pero yo te reconozco la palabra la séptima canción y yo empecé a la novena canción y yo empecé a cantar que yo mejor me voy que a mí cuando yo empecé a cantar que ya le va a tocar pero si fuera en la cantadera no 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 experimento y yo me llevaba a leer que ya le va a venir cuando ellos terminaron y te dieron la palabra oiga eso lo bijón empecé al hombre en ese serrano impresionante ahí fue donde yo entendí que los cantos no son para Dios los cantos son para un eso es como cuando usted va a la entable usted ve a la gente y está transformado porque ellos botaron ahí ¿Usted no ha ensayado enseñar el idioma en inglés cantando? ¿Funciona? ¿Cuántas canciones hay de grupos que cantan en inglés? Pongamos a los estudiantes a cantar en inglés y lo mejor, ponemos una tuna de... ¿Uni qué? Unicolombia. 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 Un coro, un coro. ¿Usted entiende? Una tuna, un grupo musical, una orquesta, busquémosle los talentos. Yo estudiaba milicolos en el español. Y cuando yo estaba uno de cuatro a generar 13 de tiempo, mi experiencia se llama Octavos. Allá nació un grupo que se llama Los Alba 8. Y Los Alba 8 todavía, todavía existe. ¿Y sabe cómo se gana la vida? Cantando. miren, hubo algo de Cartagena que me impactó mucho y es un niño que se llama Criscia del Real y es un niño que para los americanos les digo toca los timbales y toca los tambores y toca la batería y al niño le dijeron en la entrevista y le preguntaron, usted como le descubrió que tocaban los tambores y daba el caso de la respuesta mi abuela y la abuela lo contaba en la mesa del proveedor y le colocaban las ollas y le pasaban los cubiertos y el niño le iba dando a las ollas y la abuela feliz usted se imagina a tu abuela de eso si nada, me hubiera bajado esa gritaría de la mesa esta señora que la tenía una actitud y el muchacho es un último que le conoce una niña que se llamaba patinadora la chechibail la chechibail oiga que patinadora